Tenemos con nosotros a Carlos Flores, catedrático de Constitucional. Señor Flores, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es catedrático de Constitucional y diputado en Cortés por Vox. Señor Flores, queríamos preguntarle por el tema de la decisión del Supremo de recurrir a la ley de amnistía ante el Constitucional. Habida cuenta del blanqueamiento que está haciendo el Constitucional del Elegate, ¿por qué ese movimiento del Supremo? ¿No cree que es una especie de suicidio? ¿Nos han dejado con la brocha en la mano? Bueno, no voy a poner en duda lo que acaba de decir respecto del Tribunal Constitucional. Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional español lleva ya demasiados meses dictando sentencias inexplicables desde cualquier punto de vista jurídico, solamente explicables desde la coyuntura política y, sobre todo, desde la coyuntura política de los nombramientos de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Lleva meses dilapidando su prestigio, prestigio ganado durante más de cuatro décadas de defensa de la Constitución. Y lleva varios meses sin ejercer esa función capital de garante del ordenamiento constitucional que le confiere nuestra Carta Magna. Pero aún así, aún así, con todas esas salvedades y con todas esas dudas, la obligación del Tribunal Supremo es interponer ese recurso. En el momento en el que el Tribunal tiene que resolver una cuestión de cuya constitucionalidad dude, tiene que aplicar una ley de cuya constitucionalidad dude, su obligación es consultar al Tribunal Constitucional, apelar al Tribunal Constitucional a través de la correspondiente cuestión para que sea el Tribunal quien dilucide esa cuestión. En nuestro ordenamiento jurídico las tareas están claramente divididas. Al Tribunal Constitucional le corresponde determinar la constitucionalidad de las normas y al Tribunal Supremo ser el más alto aplicador del derecho. El Tribunal Supremo no se quiere salir de su papel, aunque el Tribunal Constitucional, en las últimas sentencias que ha dictado, sí que esté saliéndose de su papel. Lo que pasa es que eso, si me permite la comparación, es como confiar en el trapero el buen orden del 1 de octubre. Pues claro, es que eso es poner a la zorra a cuidar al gallinero, si me permite la expresión. ¿No habría sido más razonable? Ciertamente, estoy completamente de acuerdo en su posición, que me parece que está muy bien fundada, pero repito, el Tribunal Supremo no va a salirse de su posición constitucional y su posición constitucional es la de ser el supremo tribunal ordinario, pero no el juez de la constitucionalidad. Cuando antes decía, hace un momento decía que el Tribunal Supremo no se va a salir de su posición, aunque el Tribunal Constitucional sí que lo haya hecho, estoy constatando que el Tribunal Constitucional se está convirtiendo, se ha convertido también, en sus últimas resoluciones, en una suerte de tribunal de apelación, que no es, desde luego, la posición constitucional que debería de ocupar. Una última cosa, señor Flores, ¿no habría sido más razonable que el Supremo presentara una prejudicial a Luxemburgo? Bueno, es que no es incompatible una cosa con la otra. No es incompatible una cosa con la otra, y no descarto que suceda. Que probablemente podría ocurrir, porque creo que la ley de amnistía contradice claramente la directiva del terrorismo, ¿no? Efectivamente, es que son dos vías distintas, ante dos tribunales distintos, por dos motivaciones distintas. Si el Tribunal Supremo duda, como dudo yo, como dudan muchos operadores jurídicos, como duda una buena parte del Parlamento, de que la ley de amnistía sea compatible con la oposición, lo suyo es recurrir al Tribunal Constitucional. Si además dudamos que sea compatible con el derecho europeo, lo oportuno es presentar esa cuestión prejudicial. No son incompatibles una vía con la otra. Pues aclarado, señor Flores. Y cambiando de tema, y en su calidad de diputado de Vox, usted ha publicado un tuit diciendo que va con la mochila ligera y que ustedes no tienen apego a las sillas, ¿se sienten más cómodos ahora que se encuentran en la oposición? Más cómodos. Bueno, creo que todavía no nos ha dado tiempo de situarnos en la nueva posición en la que nos encontramos y de evaluar todos los pros y todos los contras. Yo llevo efectivamente el día entero tratando de aterrizar en esta nueva posición, en las ventajas y en los inconvenientes, de las libertades y las servidumbres que tiene. Libertades. Bueno, la de opinar con entera libertad sobre cualquier propuesta que el Partido Popular lance, no ya en el Parlamento Nacional, eso ya lo veníamos haciendo, sino en los gobiernos autonómicos, en los cuales hasta este momento, hasta el día de ayer, estábamos integrados. A partir de ahora, valoraremos cada iniciativa que el Partido Popular plantee, por lo que esa iniciativa vaya a aportar al bienestar, en mi caso de los valencianos, de los castellanoreoneses, de los murcianos, de los aragoneses o de los ciudadanos de las Islas Baleares. Evidentemente, eso tiene su contrapunto en el hecho de que no somos socios preferentes, no vamos a ser socios preferentes. Dudo mucho que el Partido Popular quiera preguntar a Vox, en primer lugar, sobre su parecer respecto a las medidas que adopte, entre otras cosas porque ya ha demostrado, a nivel nacional, que es un socio preferente, que el partido al cual apela cuando necesita apoyos no es Vox, es el Partido Socialista. Bueno, veremos a ver cómo hacen esa geometría variable. Señor Flores, muchísimas gracias. Buenas noches. Encantado. Muy buenas noches.